¡Hola Saiyans! Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, la serie que estamos subiendo aquí en el canal con todas las misiones secundarias. La verdad es que no tenía nada de la historia de Xenoverse 2 y aquí, en este canal, la estamos subiendo toda como plataforma oficial de contenido de Xenoverse 2. Además se vendrán cositas realmente interesantes. Como siempre, antes de empezar el vídeo, si me sigues en Twitter e Instagram, como lo tenéis en la descripción, ayudarás muchísimo al canal y a seguir creando contenido de Dragon Ball. Y hoy os presento la misión número 7, Ataque de Ejército Saiyan. Sigo sin tener una habilidad buena en Dragon Ball, cosa que me preocupa bastante, y aquí podemos conseguir la habilidad, bueno, la super alma, Gyao y el disparo de brillo. Pero vamos a ello, vamos a ponernos en mancha. Nuestra misión va a ser intentar conseguir esto en Z, pero si no es posible, no os preocupéis, no pasa nada. Intentaremos completar esto de la forma más rápida, más buena y más épica posible. Hoy, como compañero, me voy a llevar a Broly, porque me apetece, y como me voy a llevar a Broly, me voy a llevar el otro Broly. Que el otro Broly también... Oye, no nos olvidemos del otro Broly. El otro Broly estuvo aquí durante mucho tiempo. El otro Broly, bueno, sigue formando parte del universo de Dragon Ball. Y por tanto, el otro Broly tiene que estar en el canal con todos nosotros, con todos los Saiyans. No se le puede hacer bullying al Broly antiguo. Tenemos que seguir con el antiguo y con el nuevo Ataque de Ejército Saiyan. Yo, por si acaso... Vale, hay que pegar puñetazos. El Seba Man me está pegando ahora. Vale, vamos a por Radix. Radix, tranquilo, ¿vale? Vale. Por lo menos... Se me abrirá... Vale, se me abrirá la compuerta. Vamos a cargar el Ki un poco. Para tener un poquito, aunque sea, ¿eh? Para tener un poquito. Vale, así ya está, así ya está, así ya está, así ya está. Bueno, yo creo que esta misión la vamos a pasar fácil. Esperemos que no haya mucho Saiyaman ni mucha cosa, porque los Saiyaman, la verdad, es que no me gustan nada. Me caen muy mal. Ya en el Budokai 3 me caían fatal. Vamos a ver si los Saiyaman ahora... Pues bueno, pueden ser... Son mejores, por así decirlo, ¿no? Para empezar veo que no. Vale, tenemos que ir a Nappa. La cosa es... Uf, tremendo, ¿eh? Tremendo. Vale, se ha abierto la compuerta. No sabe muy bien el cual ir. Voy a ir a aquella. Voy a ir a aquella, ¿eh? Por si acaso, por los loles. Voy a ir a aquella por los loles. A ver qué es lo que me encuentro ahí. Tremendo, ¿eh? Tremendo, gente. Tremendo. Ojo, cuidado. O sea, esto... Está empezando a coger una forma... Un tanto... Un tanto extraña. Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que nos podemos encontrar aquí, porque nos podemos encontrar cosas... Realmente espectaculares. Vamos a ver Vegetta. Se va a ir un poquito... Si le doy a alguien... Vale, me lo he cargado. Vale, Saiyaman se va, ¿eh? Vale, fin. Desbloqueamos. Desbloqueamos especial. No, 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 no. Bueno, pues lo hemos conseguido en B. Supongo que aquí necesitaremos habilidades definitivas para poder conseguir esta misión de otra forma. Eliminar a los Saiyaman o a los compañeros antes. Esta misión secundaria ha sido muy rápida. Recordad que nosotros intentaremos hacer un directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción cuando hayamos jugado varias misiones secundarias y tengamos contenido para poder intentar sacar el Z, ¿vale? E intentaremos ir haciendo cositas aquí en el canal. Como siempre, es un placer estar aquí. Os he enseñado esta misión que realmente es fácil y las habilidades que conlleva. Darle un like sería increíble. Activar la campanita también. Y por supuesto, por supuesto, que me sigáis en redes sociales. Lo tenéis en la descripción. Mi canal de gameplay secundario, mi Instagram, mi Twitter y mi Twitch. Mi Twitch sobre todo porque hacemos directos y estamos de charlas por las noches. Gracias, Saiyans, por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Mi nombre es Marc. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.